Los regidores Manuel Alfaro, Lenín Navarro y Fernando Maña tendrán que presentar en conjunto con funcionarios del Instituto de Desarrollo Rural, el INDER, la propuesta para resolver este problema. Rodrigo Elizondo Chinchilla, jefe de la oficina del INDER en Pérez Celedón, dijo que se trata de la titulación de dos terrenos municipales que ocupan 69 familias. El consejo tomó el acuerdo, si no me falla mucho la memoria, de que la administración presentara un informe porque se necesitaba que la municipalidad, para efecto de la titulación de esas tierras, con la aplicación de la ley 8648 del 26 de junio de 2008, que hasta hace un año en realidad nos dimos cuenta que existía, que con esa aplicación pudiera titularse y entregarse esos terrenos a los ocupantes. Sobre el tema, en marzo del año anterior, el consejo municipal tomó un acuerdo de solicitar a la administración el visado de los terrenos para traspasarlos al INDER y dicha institución a su vez hacer la titulación correspondiente a los vecinos. Aquí se dijo, uno de los regidores en su momento dijo, eso lo que hay que hacer es visarlo por la vía de excepción, para ello se necesitaba que la administración hiciera un informe al consejo recomendando, eso fue lo que yo entendí, que se firmaran, se visaran los planos por la vía de excepción. Sin embargo, a la fecha no se lleva a cabo este proceso y sin los visados de los planos, el INDER no tiene la capacidad de recibirlos para tramitar los títulos de propiedad a nombre de las personas que corresponde. Si ustedes visan los planos, nosotros estamos en la capacidad de recibir las fincas y de tramitar los títulos, si ustedes no nos ayudan con eso, no tiene ningún sentido que esto se reciba. Ha pasado un año y yo tuve que decirle a los señores de San Francisco de que la información que yo les podía dar era la que pude darles hace un año. Ahora se espera el informe de los regidores con respecto al tema.